Y continuamos en Mascotas al Parque porque para nosotros es importante resaltar esa labor, esa labor bonita, esa labor bonita de darle un hogar, una esperanza, otra oportunidad a todas esas mascotas que por diferentes cosas de la vida han llegado a la situación de calle. Erika eres la encargada desde el municipio de La Estrella en cuidar a esas pequeñas mascotas siendo profesional, pero yo creo que también llenar nota de amor porque realmente eso es lo que pasa cuando rescatamos una mascota de situación de calle, recibir mucho amor. Sí, exactamente. En este momento yo soy la médica veterinaria encargada del refugio Arca, animales recuperados con amor, que es el albergue municipal de La Estrella. En este momento contamos con 25 caninos, todos ingresaron en situación de calle por situaciones diferentes de maltrato y todos están disponibles para adopción. O sea, todos están esperando un hogar donde los amen y los quieran. Erika, hablemos sobre la esterilización. ¿Cómo podemos evitar que más mascotas lleguen a situación de calle? Pues yo creo que controlando a la población. ¿Cómo la controlamos? Pues decidiendo operar a nuestras mascotas. Viva donde usted viva, conéctese con su alcaldía, conéctese con la administración municipal, porque estoy segura que de las diferentes administraciones se adelantan planes, convenios para esterilizar cada día más y más mascotas, para evitar que muchos más peludos vivan esa horrible situación de estar en la calle, de aguantar hambre y de aguantar frío. Hoy hablamos de la esterilización aquí en nuestro programa, no sólo como una responsabilidad como propietario, sino también como una responsabilidad como sociedad. Exactamente. A ver, digamos que dentro de las actividades importantes para un propietario y responsable con su mascota es esterilizarlo, ¿sí? Sea hembra, sea macho, viva en casa, viva en finca, no salga a la calle, salga con collaros, lo más importante es esterilizarlos. ¿Por qué? Porque en un momento inesperado su perra puede ser montada por un perro o su perro puede montar una perra y automáticamente quedan gestantes las perritas. En el área metropolitana se hacen jornadas de esterilización gratuitas para los estratos 1, 2 y 3. Eso cubre Girardota, Bello, Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Medellín. Las inscripciones se hacen en las líneas específicas para cada municipio y ya se programan pues dentro de cada municipio se programan las jornadas y las cirugías correspondientes y las fechas. Erika, es importante hablar además de esas enfermedades que evitamos en nuestras mascotas cuando decidimos esterilizar. Usted como médica veterinaria nos va a apoyar porque sé que esto podría generar entonces tumores en el caso de las perras, en el caso de los perros, malos comportamientos, el tema que marcan todo el tiempo los perros machos, esto se debe también a que decidamos no esterilizar. Hablemos un poquito sobre qué enfermedades evitamos a la hora de decidir esterilizar a una mascota. Bueno, en las hembras se previenen básicamente dos enfermedades. Si se operan a temprana edad, se previene la presentación de tumores mamarios en un 80% aproximadamente. Y se previene otra enfermedad que se llama piómetra, que el piómetra es la acumulación de pus en el útero. Y es una enfermedad que es de urgencia. O sea, después de que la perra tiene la enfermedad, te vas para el veterinario y te lo operan de urgencia. Quiero hacer un paréntesis, porque usted mencionó algo bien interesante y es recordarle a todos nuestros televidentes que a nuestras mascotas también le puede dar tumores mamarios, así como a las mujeres que se ha convertido en una lucha contra el cáncer de mama. En nuestras mascotas también puede suceder y sucede con más frecuencia en aquellas mascotas que no hemos esterilizado. O que se esterilizan ya ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Por decir algo de cuatro, cinco, seis años. Por ejemplo, en este momento en el albergue tenemos una de las caninas más viejitas del albergue. Se llama Eli, tiene ocho o nueve años más o menos. Esta semana le extrajimos un tumor de dos kilos, un tumor mamario. Entonces, es muy importante que las personas tomen conciencia de eso. En cuanto a los machos, no solo previene el comportamiento, también previene muchas, muchas, muchas enfermedades. Prostatitis, porque a los perros también les da prostatitis. Hernias perianales, que es una enfermedad que los hace sufrir mucho. Algunos tipos de tumores que se dan en la base de la cola y en la cola. Y como nos dijo Daniela, que pena, también previene muchos comportamientos, se vuelven más tranquilos, deja de marcar tanto territorio. Pero también hay que hacerlo a temprana ya. O sea, lo ideal es hacerlos antes de que cumplan el primer año. Erika, tenemos hasta ahora una llamada. Me encanta acortar la distancia con nuestros televidentes. Porque sentirnos aquí cerquita, sentir que ustedes aman nuestro canal y aman nuestros contenidos. Y por supuesto, cuando están en Mascotas al Parque, pues que aman a las mascotas. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Margot y López. Margot, bienvenida a Mascotas al Parque. Qué alegría que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar el día de hoy en nuestro programa? No, quería preguntarle al señor, pero veo que ya no está ahí. Que mi perrita es una pomerania de tres meses, pero no me quiere aprender a hacer el chiquillo donde queremos. Pero el composto lo aprendió muy fácil. Entonces, ¿qué le sugeriría para enseñarle? Bueno, ahorita vamos a tener otra persona que va a estar encargada, digamos, del tema del comportamiento. Y me va a encargar de hacerle tu pregunta. Pero voy a aprovechar para preguntarle a nuestra médica veterinaria. Porque muchas veces también el tema de que marquen o que se estén orinando en varias partes de la casa puede ser un tema médico. No necesariamente solo de comportamiento. ¿Qué podríamos sugerirle a Margot de pronto de verificar? Porque es que si aprendió a hacer, digamos, las heces en un lugar, pero el chichí es algo que no tiene cómo controlarlo. ¿Podría ser la edad o podría ser alguna enfermedad? Bueno, parte puede ser la edad, porque está muy pequeño, ¿cierto? Cierto. Generalmente los perros empiezan a tener una conducta más educada a partir de los tres meses. Pero también puede ser problemas patológicos, ¿cierto? Puedes tener una cistitis, puede tener una vaginitis que les da mucho a los cachorritas. Sería bueno que la hiciera revisar de un médico veterinario en primera instancia y ya si él no le encuentra ninguna normalidad física, ya de pronto consultar con un etólogo o con un adiestrador. Muy bien. A Margot le voy a pedir entonces que le dé todos nuestros datos al productor, porque se va a llevar un detallito de parte no solo de Telemedellín, sino de algunas marcas que se han unido también a esta causa de crear amor alrededor de las mascotas o de la cultura de las mascotas. Señorita, retomemos entonces el tema, el tema de la importancia de serilizar. Y yo quiero que nos des tres recomendaciones importantes a la hora de tomar la decisión de serilizar a nuestras mascotas. Bueno, la invitación pues es para que lleven sus mascotas a esterilizar, lo ideal desde los cinco meses en adelante. Las jornadas gratuitas se realizan hasta los seis años de edad, ya a nivel de clínica veterinaria les pueden colaborar con mayor edad las mascoticas. Muy importante, en lo posible, si ustedes van a hacer las jornadas gratuitas o lo van a hacer en clínica veterinaria, que les hagan exámenes prequirúrgicos. Al igual que un ser humano, los animales pueden tener reacciones adversas a la anestesia. Entonces es muy importante para el profesional que tenga conocimiento del estado general de la mascota. Entonces, primero, hacer exámenes prequirúrgicos, sea porque la van a pagar o sea porque la van a hacer gratuita, pero tratar de hacérselo, ¿cierto? Segundo, perras en calor no se esterilizan, es un riesgo altísimo. La gente insiste mucho, es que mi perra entró en calor hoy, opéremelo, opéremelo. Eso es totalmente contraproducente para la vida del animal. Una perra cuando está en calor tiene un útero que está muy irrigado y que en el momento de intervenir puede haber una hemorragia que no podemos controlar. Entonces es muy importante que la gente tenga conocimiento de eso, que las perras en calor no se operan. Hay que esperar que pase el calor, que pase más o menos un mesecito después del calor para realizar la cirugía. Y lo otro es que sean muy responsables en el cuidado posoperatorio. O sea, del veterinario depende el 50% del procedimiento y del propietario depende ese otro 50%. Erika, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de ARCA porque vamos a conocer esos peluditos que están buscando hogar, que están buscando otra oportunidad, que están buscando una familia para siempre. Va a ser Julián ahorita el encargado de enamorarnos de no solo de la labor que realizan en ARCA, sino de esos peluditos que hoy vienen aquí a Mascotas al Parque buscando enamorarlos a ustedes en sus hogares. Este es el momento.